La donación altruista de órganos permitió al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, realizar cinco procuraciones multiorgánicas en los estados de Sonora, Quintana Roo, Puebla y Jalisco. El instituto informó que en total los especialistas obtuvieron 10 corneas, 9 riñones, 3 hígados, piel, hueso y tejidos con fines de trasplante para igual número de pacientes, particularmente en Quintana Roo, gracias a la voluntad expresa de un hombre de 56 años y la generosidad de su familia especialista del Hospital General Regional, número 17 en Cancún, realizaron la procuración de riñones, hígado, córneas, piel, hueso y tejidos que mejorarán la calidad de vida de los pacientes. Esta es la segunda procuración que realiza el Seguro Social en Quintana Roo, en lo que ve del 2020, pero la primera multiorgánica durante 2019 se realizaron 13 procedimientos similares.